La semana pasada aprobamos una ordenanza que es la ordenanza de prohibición de la pirotecnia que produzca efectos audibles, no la que produce luminosidad o solamente efectos visibles, que se va a hacer una campaña, se implementaron penas, una ordenanza es muy buena que lo sepa la gente. ¿Cuándo tendrá vigencia esto? Y ya tiene vigencia, apenas la promulgó el Ejecutivo, lo que pasa es que el Ejecutivo no dicta el boletín oficial. Cuando usted tiene el boletín oficial ya tiene que tomar vigencia. Claro, tendría que tomar vigencia inmediatamente y el Ejecutivo tendría que dictar ya de una vez por todas el boletín informativo municipal y no hacerse más tonto, porque si no los actos de gobierno no se publicitan y no se saben en qué consisten. Esa ordenanza es muy importante para que la gente, especialmente los comerciantes, no compren pirotecnia para el fin de año, la gente debe saber que en los fetejos no se puede tirar pirotecnia de efecto audible, que no afectejos deportivos, sociales, públicos ni privados, que hay multas muy importantes, que hay un procedimiento de faltas en la materia. Y bueno, muchas cuestiones que van a tener que tener cuidado y ya desde ya tomar las previsiones y saber que pirotecnia, máquina, va a ser una ciudad libre de pirotecnia, de estruendos y efectos audibles. Protección a los animales, molestia a las personas, un montón de razones que avalan esto que ha salido por unanimidad en el Consejo.